¿Qué es la crisis de comunicación? 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 Pero el reclamo como tal no ha sido propiamente tal en defensa de la democracia, sino que la coyuntura se ha prestado para ello. Pero realmente, como toda gran crisis, surgió por las falencias o las carencias económicas que en este momento están produciendo los cubanos. Dice Díaz Canel, el presidente, que ONGs están agregando dinero a la gente y activistas para esas protestas. Se despachó con esa información ayer y la verdad que también se le acusa, desde el otro lado, que el gobierno está, como militares vestidos de civiles, reprimiendo como supuestos seguidores del régimen esas protestas. Sí, también habló de revolucionarios confundidos y de personas que están con un reclamo legítimo. Es decir, dejó cierto espacio el reconocimiento de la situación crítica que vive Cuba, por un lado de la pandemia y por el otro lado económico. Hay que recordar que se ha recrudecido el hecho de las largas filas que tienen que hacer los cubanos para adquirir productos de primera necesidad. También el tema de las medicinas, el alto costo de los productos básicos. A esto se suma el no hay control de la pandemia. Incluso se habla de, tengo aquí el dato porque traje un pequeño chivo, 4.900 nuevos casos por día se están detectando en Cuba. Y es obviamente que altera la situación de la población, causa cierto temor. Hay una presión económica y todo eso obviamente ha confluido para que las protestas se hayan desatado. Lo que la prensa internacional recoge, por supuesto, es los reclamos de la libertad, de la democracia. Pero aquí el meollo de la crisis cubana es evidentemente económica. Y ahí sí hay un problema serio porque eso está fuera de las manos del gobierno cubano. Sobre todo porque su socio estratégico está en peor situación todavía que es hoy Venezuela. Venezuela. Se ocurren diferentes situaciones, como tú mencionabas, Felipe, desde el principio. En América Latina tenemos la situación de Cuba ahora más reciente en cuanto a lo que tiene que ver con la reacción del pueblo. El caso del magnicidio en Haití. El caso, por ejemplo, de unas elecciones que apuntan a ser autoritarias también en Nicaragua. Y vemos una actitud reactiva de los organismos internacionales, principalmente regional, nuestro, la OEA. Pero como una reacción hasta cierto punto pasiva para no quedarse fuera en cuanto al pronunciamiento. Pero no se notan en los organismos internacionales, regionales, pronunciamientos o exhortaciones a acciones específicas. Sino que parece que el método ha cambiado y simplemente estos organismos están dejando que ocurran las cosas en cada país. Y que tal vez las situaciones caigan por su propio peso. ¿Qué te parece? Definitivamente reactivo. Sobre todo en la gestión de Almagro al frente de la OEA me ha parecido que ha tenido una política no de prevención ni una claridad en su agenda. La última vez que se le vio más bien agresivo o proactivo fue con el caso de Venezuela. Hace muchos años cuando pedía de manera frontal la salida de Maduro del poder. En este caso creo que ha sido muy reactivo y ha sido hasta cierto punto tibio. Con el caso de Nicaragua hay una persecución real a todos los opositores. A todo lo que huele a candidatura presidencial, Ortega simplemente los manda a apresar para poder despejarse el camino de forma olímpica hacia noviembre cuando se celebran las elecciones. Lo mismo ha pasado con Haití, con una crisis que se veía venir. Es decir, decía el presidente Jovenel Moïse a un periodista del país en febrero de este año que prácticamente, esto lo dijo fuera de la entrevista, lo confiesa el propio periodista cuando se entera de la muerte de Moïse. Que Moïse tenía prácticamente 5 o 6 meses encerrado en su casa viviendo por miedo a que pudiera ser víctima de un atentado. Es decir, ¿es sorpresivo? No es sorpresivo. Es grave, es muy grave. Entonces, el tema de la OEA ha sido más reactivo que otra cosa. Y también se ve en el caso cubano. Pero aquí quiero rescatar, aprovechando que Esteban habló de los organismos multilaterales, es el discurso de Estados Unidos con respecto a Cuba y con respecto a Haití. Con respecto a Haití envió su solidaridad 5 millones de dólares, unas vacunas y un equipo del FBI. Con Cuba, la portavoz de la Casa Blanca ha dicho que están estudiando una intervención directa para poder ayudar al pueblo cubano a lo que ellos llaman liberación. Entonces, en términos geopolíticos, a Haití no les interesa lo más mínimo. Cuba es realmente y sigue siendo una prioridad para Estados Unidos. Eso de prioridad, entiendo tu visión, sin embargo, creo que a mí me ha sorprendido en términos personales. Tantos años de antagonismo entre Estados Unidos y Cuba. Y esta coyuntura le ofrece la oportunidad, tal vez a Estados Unidos, de hacer un pronunciamiento más fuerte. Están estudiando una intervención. ¿Tú de verdad crees que pudiera haber una posibilidad en este gobierno de Biden, con esta crisis sanitaria mundial, sus propios demonios, sus propias agendas, de decantarse por una intervención en Cuba? Que sería obligatoriamente, tiene que haber un conflicto armado, porque no hay una forma. La oposición no está tan reorganizada, no tiene armas para ello apoyar la oposición y tratar de tumbar el régimen cubano. Lo voy a rescatar de la pregunta que le hiciste antes de la pausa al periodista que estaba en contacto telefónico. Yo creo que no hay ninguna posibilidad de que Estados Unidos intervenga militarmente. Cuba, porque las lecciones de Bahía de Cochino fue una herida muy grosera al orgullo norteamericano. Pero creo que ese mismo orgullo hoy vuelve a surgir en función de lo que pudiera ser una deuda pendiente en términos geopolíticos para Estados Unidos, que es haber cedido tanto tiempo Cuba en función de salvaguardar una tercera guerra mundial y que iba a ser la definitiva, porque esa era nuclear. De ahí nadie salía vivo. Entonces, en ese sentido, creo que hay pocas posibilidades. Es más probable que Estados Unidos intervenga de manera indirecta en Haití, vía la ONU, como una forma de estabilización, sobre todo porque ha sido el propio gobierno haitiano, o uno de las tantas facciones que se hacen llamar gobierno haitiano, de que vayan militares norteamericanos y de la ONU a intervenir para estabilizar la situación. Volviendo a Haití, ¿a quién beneficia el crimen? Porque han armado un muñeco rápido, esa policía tan eficiente, ni el FBI, y hay un supuesto autor intelectual, un cerebro. Prácticamente solo él y unos mercenarios. No se ha hablado de complicidad todavía. Bueno, ¿a quién beneficia ese crimen? ¿Hasta dónde va el libreto es convincente lo que ha recabado? No es convincente porque todo fue muy rápido y las ganas de desvirtuar la situación fueron muy evidentes, sobre todo porque el gobierno haitiano liberó un comunicado a las pocas horas haciendo énfasis en que la nacionalidad de los supuestos asesinos hablaban español e inglés, quiere decir que no tenían nada que ver con el creole haitiano. Pero definitivamente que beneficia a muy pocos y castiga a la mayoría de la población que ya vive en un caos total. Yo llamo, y el propio Leonel Fernando lo ha dicho, Haití es un estado fallido. Es un estado fallido en muchos sentidos y siempre está al borde de un nuevo precipicio y es obviamente que colapsa rápidamente los cimientos débiles que pudieran construirse en los últimos tiempos. Creo que Michel Martelly fue el último presidente de Haití que realmente terminó su periodo. Yovenel Moïse no alcanzó a terminarlo. Faltaban tres meses para las elecciones, pero debía entregar en febrero. Ahora, no sé quién pudiera haberse beneficiado, pero de que Yovenel Moïse tenía muchos enemigos los tenía. Tenía el sector, a la familia que controlaba la parte eléctrica como enemigos. Tenía a todos los senadores que iban a quedar sin trabajo con una posible reforma constitucional de enemigos. Tenía a Venezuela de enemigos y por eso explota el caso Petro Caribe a nivel internacional. Y tenía a Estados Unidos dándole la espalda. Tenía todo en contra. Un suicida, Yovenel. Yovenel Moïse, además era famoso por su carácter un tanto... No se le notaba en la personalidad, pero era bien famoso en las calles de Haití, por decirme alguna cosa, de su carácter autoritario, digamos. Tenía que manejarse con puño de hierro. Se dice también que manejaban muchos grupos paramilitares para su propia seguridad. Es decir, Haití está en una situación donde en tierra de nadie. Y estamos a tres horas de distancia de la frontera, de un lugar donde la tierra es de nadie. Entonces, lo que pasa en Haití realmente tendrá repercusiones serias, políticas y económicas para la República Dominicana. Quisiera saber cuál es tu percepción sobre la comunicación, la comunicación del gobierno de Luis Abinader. Sé que eres un experto en eso, en comunicación estratégica, en análisis de redes, de sentimiento y demás. Mucho se ha criticado el rendimiento, el desempeño de la comunicación, de los equipos de comunicación del gobierno. No así de Luis Abinader, o es mi percepción. ¿Crees que de verdad hay una debilidad en la comunicación o a veces tiene que ver con lo que se va a comunicar? Que es otra cosa. Sí, definitivamente que hay oportunidades importantes. Yo lo diría de esa forma. Le voy a dar un ejemplo. La tercera vacuna es un hecho a nivel mundial, es simplemente cuestión de tiempo que todos los países lo confirmen. Lo confirmó Israel, lo está estudiando Estados Unidos, lo estudia mi país de origen, Chile y República Dominicana ya lo comenzó a aplicar. Lo que perturba es la forma de anunciarlo y la justificación que se emplea para ello. Es decir, no se puede elegir un escenario como la escalinata del palacio, la escalinata interna, y simplemente anunciar que a partir de ahora se va a aplicar la tercera dosis para un tema de refuerzo. ¿Dónde está la justificación científica? ¿Dónde está la estrategia real de comunicación a la hora de comunicar, valga la redundancia? Un hecho tan sensible, porque estamos hablando de la salud de las personas. No es un producto que yo me voy a poner en el pelo o una ropa que me voy a comprar. Esto es una vacuna que me voy a introducir en mi cuerpo para poder recuperar esta pandemia. Tienes que darme las mayores certezas posibles de manera que puedas convencerme y hacerme parte de una causa. Porque la vacunación masiva solo es posible si lo convertimos en una causa de todos. Y ahí ha fallado el gobierno en la comunicación de la justificación de la tercera dosis. Nadie les discute que la tercera dosis es un hecho, pero hay que comunicarlo de manera eficaz. Y creo que ahí se engloba el mejor ejemplo de cómo está desconectada la buena intención del presidente y del gobierno del presidente Luis Abinader de superar rápido esta pandemia, porque nadie le puede quitar el mérito de lo bien que se ha hecho, se ha aplicado a la jornada masiva de vacunación. Es simplemente un tema de formas, y las formas importan mucho, porque las primeras impresiones en comunicación, y sobre todo en comunicación política, son fundamentales. Tu evaluación a once meses, ya de gobierno de Luis Abinader, ¿qué luces le observa y qué le sugiere mejorar? La comunicación, definitivamente. Creo que es parte fundamental. A diferencia de su antecesor, Luis Abinader es el principal vocero de su gobierno. Es decir, no escatima esfuerzos en ser y enfrentar a los medios de comunicación, enfrentar los micrófonos, responder a todas las preguntas. Se le hace preguntas desde las cosas más simples hasta las más complejas, siempre que puede, o así se aprecia, enfrentar los micrófonos. Sin lugar a dudas. Incluso pone el pecho a la bala en situaciones críticas, como cuando falló la marca país, él fue el que salió a defender el proceso e instruye a su ministro de turismo para que vuelva y relance el proceso. Pero creo que la comunicación en términos generales no puede seguir como está. Creo que debe haber un relanzamiento y debe haber una seriedad a la hora de una nueva estrategia de comunicación, porque el gobierno tiene un periodo constitucional, pero aquí, obviamente, no hay que ser visionario ni nada para estar seguro de que el presidente va a intentar reelegirse. Entonces, esto es un proyecto de ocho años. Y un proyecto de ocho años, que su primer año esté cojeando en términos de comunicación, creo que tiene que verlo con una oportunidad para atajarlo a tiempo. Si no, eso se le puede convertir en un verdadero problema. Gracias, Felipe Vallejo, por estar con nosotros. Y bueno, este para mí es el inicio de algunos encuentros. Gracias a ustedes. Para siempre ver esos temas. Vamos a la pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!